Música Bienvenidos compañeros amigos, aquí estamos Les vamos a presentar esta tarde Este día el museo Pink Marine, acompáñenme Derecho Música Música Mira cheva de Siola Vamos manejando el avión Para donde vamos ahorita Para donde Mami o de mami se va a despeinar ay no puede ser vaya después algo así voy a ir aquí eso el caballito ven ven aquí 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 eso muy bien sal de la falda muy bien ok entonces el día de ahora nos encontramos frente al volcán y yo quiero saber si ustedes saben cuáles son las partes externas de un volcán no si ok vamos a ver y como nosotros podemos darnos cuenta cuando va a haber una erupción volcánica vamos será que hay cambio de temperatura si 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 verdad que vamos a entrar por acá wow estamos en el interior del volcán a ver que pueden ver ustedes acá abajo lava lava ven lava y eso es lava y fíjense que así como teníamos allá afuera las partes externas del volcán tenemos también adentro las partes internas y estas son acá donde se almacena la lava que es la cámara magmática y allá arriba en las partes externas recuerden que era bien y a quien le vamos a ir al super a quien le vamos a ir al super a todos a todos le vamos a ir al super verdad ok vamos a ver que le gusta comprar a usted princesa en el super ok vamos a ver que le gusta comprar a usted princesa en el super una sandía gigante wow wow ¿Estás sentado? ¿Verdad? ¡Oh, señor! Estamos a ver el espacio. ¿Qué les parece? ¿Dicha? ¡Bien bonito! Vamos a ver el planetario, a ver qué tal está. Que aprendemos. Aquí se viene a aprender. Mira, Sebastián. ¿Oíste? Hay que aprender. Hay que aprender a ver qué nos dice de los planetas. De la luna. ¿Oíste? ¿Oíste? ¿No andó? Maliciosa. ¿Quieren que hablen más rápido? ¿Ustedes me dicen? ¡Más rápido, amigo! A ver, ¿más rápido dicen por acá? Sí. ¿Muy bien? Audien por 35. ¿Adien por 35 dicen por allá? Despidiéndonos del planetario. Ya no se puede grabar, pero... Les digo que está muy bonito. El mensaje es no botar basura. Pero como nosotros nos convertimos en conductores al momento en que la tocamos, esa energía puede salir a través de nuestro cuerpo. Por ejemplo, si yo toco la bola y luego toco a alguien, esa persona puede sentir la energía. ¿Alguien lo quiere intentar? Yo. ¿Sí? ¿Quieres? Estamos entrando. ¿Y eso? ¿No da? Eso. Ahí déjalo, mi amor. Buena madre. ¡Uy! Vamos a venir por acá. ¡Uy! 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 Ahí no nos encontramos en una casa que tiene 22 grados de inclinación. ¿Será que nosotros no podemos permanecer 24 horas en una casa de inclinación? No. ¿No? Ok, muy bien. A ver, ¿a quién le gusta hacer ejercicio? ¿Puedo ayudar a reír? ¿No, verdad? ¿Le gusta hacer ejercicio? ¿Parece recta? ¿Está recta? Sí. ¿Tú fue recta? ¿La fe recta? No. ¿Somos los reyes? Inclinada. ¡No! 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 ¡Vaya que me quedan volando! ¿La fe sexta? No. ¡No! ¡No! ¿No sientas hasta que se van a caer? ¡No! ¡Muy bien! Dale vos papi. ¡Mamá! ¡No aguanta! Dale vos. Dale. ¡A ver! ¡No! 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 ¿La vas a quedar recto? ¿sí? ¿cómo se ve? una parte me voy para atrás ¿no? ¿no? ¿la vas a quedar recto? es que yo quiero estar así pero siento como que la pared me jala ah ok eso ¿pero la ves recto? si, entonces la vas a quedar recto ¿no? no se siente no, yo sí sentía que me iba para la pared vamos subiendo al barco wow, miren, miren aquí se los voy a mostrar estas caritas ¡Cobre barco! ¡Cobre barco! ¡Cobre barco! ¡Cobre barco! ¡Cobre barco! ¡Cobre barco! ¿capitán? diga hola capitán No soy un pirata Este se llama el que maneja el barco Capitán Ah es un pirata papi Ah perdón por eso Jack Sparrow Hoy que esta famoso Jack Sparrow Te dice hola Hola Capitán Maneje maneje No soy un pirata Yo soy un pirata Por eso Por eso Uno Tres No toques Uno No toques Uno Dos Tres 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 Tres